Y con este voy viendo Dice que dice A ver por ahí nuevamente el aviso a Fidencio Blanco Si puede hacer el favor de salir a mover su camioneta Ya que por ahí está tapando la entrada A ver por ahí Fidencio Blanco Propietaria de la camioneta Una, dos, cuatro por cuatro La voz de salir a moverla ya que por ahí está tapando la entrada A ver por ahí No, 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 no